Con pinturas, fotos, mantas, música y poesía, familiares de mujeres desaparecidas realizaron una jornada artística a las afueras de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con el propósito de visibilizar el problema de la desaparición de mujeres en la capital del país. Porque regresen a nuestras familias, porque esto no se lo deseamos a nadie, de verdad. Se siguen desapareciendo nuestras mujeres y no hace nada este país. Seguimos en la lucha, buscando una justicia para que no las regresen, y por ellas, y para ellas. Yo soy hermana de Viviana Elizabeth Gardibarra, de 32 años. Ella se encuentra desaparecida desde el 30 de noviembre del 2018, hasta hoy son 117 horas y 17 días sin ella. La idea de esto es mostrarles quién son ellas, que tenían una vida, que no son una cifra más, que tenían familia, hijos, trabajo, un futuro por delante. Familiares y activistas aprovecharon para denunciar los malos tratos de las autoridades, la lentitud en las investigaciones y el atraso en los protocolos de búsqueda en algunos de los casos. Yo soy mamá de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, siempre reiterado ante los medios, como a estas procuradurías, que es por ellas y por ella. Y lo único que les pedimos a estas autoridades, a estas fiscalías, que por favor realmente trabajen en la búsqueda de nuestras hijas y de nuestras hermanas, y de nuestras mujeres que están en desaparición y siguen desapareciendo día con día. Damos testimonio públicamente también del maltrato que recibimos las familias cuando en medio de la desesperación por encontrar a nuestras desaparecidas y a nuestros desaparecidos, pedimos acciones inmediatas. No tenemos certeza del número exacto de desapariciones de niñas y mujeres en la Ciudad de México, ni tampoco de las personas en general. Tampoco tenemos certeza de los contextos y razones por las que se están perpetrando las diferentes desapariciones, pero exigimos saberlo. Necesitamos búsqueda en vida, presentación de las mujeres desaparecidas, que se aplique el protocolo homologado tanto de búsqueda como de investigación, y que no se realicen investigaciones sin resultados, infructuosas, que no llevan a nada.